¡Suscríbete al canal! 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 Mi sueño, pues era Tener una comunidad grande, con la cual pueda jugar Con la cual pueda divertirme Y saben que esto me lo tomo yo como un hobby Y pues la verdad, pues me quedo sin palabras Chicos, con todas las personas que me siguen En estos momentos, la verdad, gracias Gracias por todo chicos, como les digo Esto no es un canal, esto es una familia Así que para nada chicos, los quiero muchísimo, cuídense mucho La Android Army va creciendo día tras día Así que para nada chicos, yo me despido, cuídense mucho Adiós Adiós Adiós